Música En el escenario de esta ciudad llena de vida Juan Luis Guerra Oh, 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 ojalá que llueva, café del campo Peinar un lato, cerro de trigo y macuay Para esta ciudad llena de vida, queda con ustedes Me he disfrutado Música El concierto que se llevó a cabo el domingo pasado en el Ángel de la Independencia fue todo un éxito Ya que se demostró que no existe ningún riesgo con respecto a la emergencia sanitaria Y podemos disfrutar nuevamente de eventos masivos En esta ocasión asistieron 150 mil personas que disfrutaron de la participación de David Bisbal, Niga, Wisin y Yandel, Natalia Lafourcade, Motel, Nelly Furtado, entre otros No hay ningún para decirles cómo terminará La revolución Estamos aquí para que antes saben que la revolución acaba de empezar 14 artistas y grupos musicales desfilaron por el escenario de 140 metros cuadrados Desde las 6 de la tarde Con un dispositivo de seguridad de 1.200 uniformados Cuatro pantallas gigantes y la emoción de la gente Este evento dejó un buen sabor de boca Después de haber sufrido una mala racha Los eventos revivieron en este espectáculo lleno de celebridades nacionales e internacionales Que con su voz cautivaron al público asistente Y todo esto con la finalidad de reactivar el turismo en nuestro país Informó para 1 más 1 Televisión, Cintia Dávalos Tú, que pierdes el control Hablando en alta voz Eres mi corazón Y yo, tratando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú, no me quieres entender Mi mamá me está llegando y siéndome No me debo entender Porque si es la realidad de un buen No hablo Y yo, no sé Yo, no sé No me debo entender 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 No me debo entender